¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Un placer saludarlos desde el aeropuerto de Dallas Fort Worth abordando ya un largo vuelo de 14 horas rumbo a Doha para el Mundial de Clubes. Sí, vamos a seguir a los rayados de Monterrey, el sorprendente equipo que se ha colocado en la gran final del fútbol mexicano viniendo como número 8. Desde que llegó el turco Mohamed, el equipo de Monterrey no ha perdido ningún partido y se ha rayado para finalmente, después de estar fuera de la zona de Liguilla, poder llegar a la misma. ¡Qué brillante labor! Pero ahora tendremos final navideña y el caso es, ¿qué pasará con rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes en Doha en Catar? Rayados va a abrir frente al ganador del partido de Al-Sat frente al Igen de Caledonia y todo parecería indicar que como viene enrachado el equipo de Mohamed, tendría grandes posibilidades de avanzar a semifinales para enfrentar al equipo de Liverpool. El estadio de Education City está listo, pero no quieren correr riesgos porque no lo han probado, así que semifinales y final se juegan en el estadio Al-Khalifa remodelado en 2017 y casa de la selección de fútbol de Catar. Mientras tanto, qué padre fue ver de titular a Diego Lainez con el equipo Betis de Sevilla. Diego se llevó la ovación en el partido del hat-trick de Joaquín, un jugador de 38 años de edad. El Vasco Aguirre, primera victoria con el Leganés, derrota al equipo de Celta de Vigo, donde Néstor Araujo descontó y Raúl Jiménez continúa ensobervecido, tremendo en el terreno de juego, con gran partido de asistencias y la victoria del equipo del Wolverhampton. Lo que me tiene muy decepcionado, lo de Andy Ruiz. ¿Cómo es posible que después de la pelea, Andy Ruiz diga, es que me costaron los tres meses de fiesta, no me preparé como debía? Como si no nos hubiéramos dado cuenta. Pesó, pesó, pero casi 15 kilos más que en la primera pelea. Se vio lento, se la pasó correteando Anthony y Joshua por el cuadrilátero y Joshua en una aplastante decisión unánime porque evitó los golpes, porque protegió, porque tiró jabs. Nunca se puso a tiro del poderío de puños de Andy Ruiz. Y yo, la verdad, no entiendo cómo un hombre que le costó tanto trabajo llegar a ser campeón mundial, a las primeras de cambio, agarró la parranda, agarró la fiesta, gastó su dinero y ahora quiere una tercera pelea que difícilmente le van a dar. Vamos a ver de qué forma se desarrolla toda esta circunstancia por parte del conjunto de Andy Ruiz, un equipo que debe trabajar muy en firme y en serio para buscar que a final de cuentas pueda volver a ser campeón del mundo. Eddie Hearns no le quiere dar la revancha, pero ya veremos si a final de cuentas esto se puede llevar a cabo. Un saludo a través del Ángel Metropolitano.